Las cosas, como siempre, en nuestra entrevista, seguimos investigando, Rita, y tenemos nuevas novedades sobre este caso que se venía dando en el estado de Michigan, ¿te acuerdas? El caso de Pepita, Roberto, ¿te refieres? Ese mismo, Rita, de ese mismo te estoy hablando, tenemos nuevos videos. Hay nuevos datos, hay nuevas curiosidades, hay gente que quiere que la nombren, Roberto. Cosas, cosas que están llegando, información nueva. Roberto, contame, por favor, también has traído invitades, ¿no? ¿Quién tenemos el día de la fecha? Es verdad, también, digo, tenemos nuestro invitado de la entrevista, como siempre, como decía, pero también viene nuestro astrólogo, claro, nuestra astróloga, reina, va a estar aquí en el piso. Vuelve, reina. Vuelve, reina. Tenemos un montón de cosas para todos ustedes, pero todo esto lo vamos a ver después de nuestra placa, para saber cómo se encuentra Marcos Paz hoy en día, Roberto. Vamos a ver, a ver, aquí estamos con el triple informe local de la triple campaña sanitaria correspondiente al 26 del 8 del 2020. Este es el número 165, el informe número 165, Rita. Verdad, veamos cómo venimos aquí. Bien, vamos aquí a los porcentajes de ocupación de cama. Por ejemplo, en Argentina, en todo el país, tenemos un 58,1, ¿verdad, Rita? Y en AMBA, bueno, fíjate, AMBA, como siempre, sigue siendo el gran foco. Ahí tenemos un 66,7% en la ocupación de camas. Sí, Roberto. Y en Marcos Paz nos encontramos en este momento con 245 casos activos. Es verdad, Rita. Y del cual un total, aquí, por ejemplo, no tenemos a nadie en cuidados intensivos. Estamos en 0,00%, Rita. Sí, en total de casos recuperados tenemos 710 casos. Casos en aislamiento domiciliario, 238 casos. Bueno, tenemos que informar que tenemos un total de 22 fallecidos hasta el momento en nuestra ciudad, Rita. Y en este momento, en aislamiento preventivo, hay 1.577 personas, Roberto. Es verdad, de los cuales 215 están en estudio y tenemos 1.334, Rita, que ya son casos descartados. Y en el programa de hisopados se han hisopado a 2.525 personas. Verdad, veamos, bueno, cómo, qué pasa con el dengue, ¿verdad, Rita? A ver cómo venimos, seguimos. El dengue seguimos igual, 0 casos en estudio, 0 casos activos y los 3 recuperados del 2020. Bueno, y mira, fíjate aquí, ya van del sarampión, ya tenemos nuestro primer objetivo logrado. Estamos, digo, libre del sarampión en toda la nación, Rita. Sí, el primer objetivo logrado, Roberto. Recordamos el número de teléfono para que la gente de Marcos Paz se comunique en caso de que presente al menos dos de los síntomas. Claro, Rita, pueden comunicarse el contacto sanitario, el 477-0242, ahí las 24 horas está activo. ¿Y qué pasa a nivel nacional? ¿A qué número, Rita, nos podemos dirigir? Al 120, Roberto, y al 144. Muchas gracias, Rita. Bueno, volvemos aquí al piso y ya seguimos con, sigue nuestro noticioso, ¿verdad, Rita? Exactamente, Roberto. Recién empezamos, recién empezamos y tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas, pero, Roberto, ¿te acordás que la semana pasada estuvimos compartiendo esos videos tan hermosos que han preparado los adultos mayores de Marcos Paz para el Día de la Niñez, ¿te acordás? El mes, el mes del niño. Déjame recordarte, Rita, fuimos convocados por la gente de UMI, ¿verdad? Estuvimos ahí haciendo un poco de jurado y un poco presentando a los ganadores. 24 ganadores, 24 UMIs. Ha sido un momento divino, Roberto. Hermoso, hermoso. Pasado un momento divino, comiendo pizza, viendo los premios, y así hemos conseguido 24. Difícil, ¿no, Roberto? Fue difícil, difícil la elección. Bueno, por suerte teníamos ahí nuestra escribana también, que estuvo colaborando. La escribana de la Universidad de Antillán. Mirá, ahí estamos, Rita. Mirá, mirá, ese fue el día del sorteo. Mirá toda la producción, todas las UMIs ahí. Sí, todas las UMIs, Roberto. Hasta maquetas, como se puede ver, han hecho. Increíble, increíble. Y los premios, Roberto. Importante, los premios que durante esta semana vi que ya se estuvieron entregando en varias UMIs. Se estuvieron entregando unos premios divinos. Muchísimas gracias a Hendel que ha dado los premios, Roberto. Sí, y a todas, como siempre, la gente de UMI que trabaja durante todo el año. Y bueno, está una ocasión especial por el Día del Niño con el tema de la virtualidad y todo eso, pero no quisieron dejar de estar presente, ¿verdad, Rita? Exactamente. Mirá, y de Gándara con ese collage que era tan hermoso. Bueno, Roberto, entonces, desde aquí, el Telenoticioso, vamos a pasar. ¿El cuento este tan bonito? ¿Qué más que un cuento es un canto? Un canto a la niñez. A ver, vamos a verlo, Rita. Vamos. Vamos con eso, Rayá. ¿Qué más que un cuento es un canto? El patito amarillo, el patito amarillo, estaba sucio y se fue a bañar. Se lavó la pancita, se lavó la espaldita, y en la colita se puso jabón. Se lavó los bracitos, se lavó los bracitos, se lavó los bracitos, se lavó los bracitos, se lavó los bracitos. En la cabeza se puso champú, se metió en el agua, se metió en el agua, y el patito limpito salió. Hola, soy Elvira, soy nutricionista, y en este espacio de alimentación saludable vamos a compartir lo que es un desayuno. El desayuno es una comida importante que debemos realizar ya que venimos de 8 horas de descanso y es importante realizar el desayuno porque con esta comida vamos a incorporar nutrientes y energías para abordar el día. Los desayunos pueden ser diversos, dependen un poco de la región y también de las posibilidades económicas. Hoy en día les vamos a dar algunos ejemplos de lo que pueden desayunar. Los desayunos que se pueden hacer son variados. Tenemos una infusión que puede ser té, mate, mate cocido, café, café descafeinado. Tengan presente que siempre cuando eligen una infusión, tener una proporción de mitad de la infusión y mitad leche y que sea descremada. Importante el consumo del lácteo. A esto lo podemos acompañar con pan o galletitas, preferentemente si son integrales. Y los podemos acompañar este pan o estas galletitas con quesos untables o quesos blandos, como por ejemplo tipo por salud. Otra opción que es más para el verano son las frutas. Se puede realizar una ensalada de frutas con frutas de estación, que eso nos va a aportar mucha cantidad de vitaminas. Y acompañarlos con una porción de pan con un pedazo de queso descremado semiblando. También está en yogur. Este yogur puede ser acompañado por alguna fruta o por frutas desecadas, como nueces, almendras. Y sumar a esto un jugo de frutas o una fruta entera. Es importante el desayuno porque con esto vamos a repartir las calorías que necesitamos cotidianamente. También evitamos los picoteos y no sobrecargamos el organismo con una comida o dos que se puedan realizar en el día. Eso le hace bien a nuestro organismo y facilita también el proceso de digestión. Otro punto importante a tener en cuenta, por el cual no hay que saltear el desayuno. Es que como el desayuno nos va a aportar energía, el hecho de no hacerlo nos va a mantener con un nivel de azúcar en sangre bajo. Y sabemos que el azúcar en la sangre nos sirve para pensar y para movernos. Así que las actividades que se realizan post desayuno durante el tránsito del día van a estar sustentadas parte por esta energía que nos aporta el desayuno. Bueno, espero que estos consejos te hayan servido, adaptarlos a tus gustos, a tus hábitos y pensá que el desayuno es una comida importante. Y como siempre decimos, cuídate, conectate y compartí. Bien Rita, bueno que importante un buen desayuno a la mañana para empezar, ¿verdad? Sí, Roberto, como dice el dicho, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, merienda como un... No, mendigo tenés que cenar. Me falta una clase social. Bueno, vamos a investigarlo para la próxima, Roberto. Eso, Rita, Rita. Bueno, aquí estamos en nuestro bloque de entrevistas, ¿verdad, Rita? Estamos aquí en el bloque de entrevistas y estamos esperando... ¿O ya lo queremos? Vamos a presentarlo. Creo que ya estamos ahí. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Se te escucha perfecto. Qué bueno que tengamos una entrevista donde se escuche perfecto, Rita. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí, quizás alejarte un poquito de la cámara, Facu, así te vemos mejor. ¿Te podemos ver la cara? Sí, me gustó todo porque está un poco de despedida, pero bueno, me gustó un poquito. Perfecto. Bueno, estamos con Diego Facundo Mosquera, quien es el jefe de la agencia PAMI aquí en Marcos Paz, ¿verdad, Rita? Sí, muchísimas gracias por participar. Es una entrevista que teníamos ahí esperando hace rato, que nos queríamos conversar, pero no podíamos. Pero bueno, hoy se dio. Bueno, Facundo, que en principio, como todas las entrevistas, te vamos a pedir que te presentes, que nos cuente quién eres y a partir de allí comenzaremos a hacerte algunas preguntas. Bueno, mi nombre es Carlos Mosquera, el tío Facundo Mosquera, gracias por la entrevista, en realidad, se venía trabajando un poco, pero bueno, estoy muy agradecido por el espacio, por la oportunidad de presentarme y de trabajar un poco con ustedes. Yo soy el nuevo jefe en la agencia de PAMI de Marcos Paz. Arranqué en abril el trabajo, fue un trabajo que se viene haciendo día a día, como espero que podamos charlar un poco en detalle. Bien, ahí no sé si tú nos sigues escuchando, Facundo. Sí, yo los escucho bien. Perfecto, ahí estamos. Bueno, Facundo, justamente eso, la idea es que nos puedas contar un poquito cómo se vienen desarrollando y por lo que cuentas, has tomado tu cargo en plena pandemia. Sí, un poco la paradoja, ¿no? La realidad es que es tuve una oportunidad en un momento bastante difícil, ¿no? Una pandemia mundial que nos sorprendió a todos, no solo a este país, no solo a todos. Y bueno, arrancando desde ahí, por suerte, con un equipo de trabajo que tiene experiencia, que hace años que viene trabajando con afiliados y afiliadas de Marcos Paz, pero bueno, el reto y la posibilidad de trabajar en estas circunstancias es doble, ¿no? Bueno, la responsabilidad es muy grande porque, como seguramente ustedes lo mencionan al cliente y lo trabajan, nuestros adultos y adultos mayores son los que más se tienen que cuidar y los que más nosotros tenemos que cuidar y promover el bienestar. Así que haber arrancado en abril y arrancar y tomar ritmo de trabajo en esta circunstancia es bastante paradójico, por así decirlo. Pero bueno, por suerte venimos afinando el trabajo y venimos la realidad que bastante bien, con obviamente algunas particularidades en la agencia, que por ahí la dinámica cambió a cómo se venía trabajando. ¿Quieres contarnos cómo es justamente esa dinámica? Bueno, la realidad es que nosotros estamos ante la necesidad de trabajar con guardias, trabajando en la agencia, la agencia está para todos aquellos afiliados que se quieran acercar, pero la realidad es que al estar trabajando con guardias, y ante la necesidad de cuidar a todos y de cuidarnos a nosotros también, se está trabajando con turnos, si necesariamente la gente tiene que sacar turnos para poder hacer algún tipo de trámite o gestión que tenga que hacer presencialmente, ¿no? Por suerte hay varias modalidades para sacar turnos, todas bastante sencillas, si quieren se las comento, así la audiencia también las puede conocer o compartir. Tal cual, bueno, la modalidad es llamando al 138, que es la línea gratuita de PAMI, PAMI-CUTCH. Después está la página, la página web, que es www.pami.org.ar Entiendo que muchas personas quizás no tienen acceso a conectarse a una página y demás, pero sí por ahí tienen a un conocido, a un familiar, a un vecino, que sí puede ingresar y sacar un turno muy sencillo. Y la tercera vía es, a partir de una aplicación del teléfono, se descarga una aplicación que se llama APAMI, y en dos pasos sacan turno. Con la misma intención, ¿no? Sabiendo que quizás a muchas personas se les dificulta, pero que hoy el acceso a un teléfono y a la conectividad no es algo tan descabellado como para sacar un tubo. Y, obviamente, después, la línea 138 es tanto para consultas como para trámites. Cualquier persona puede ayudar a un afiliado o afiliada, o los mismos afiliados pueden hacer un montón de gestiones vía la página o vía la aplicación, ¿no? Por ahí me trajo un poquito porque hay como un retorno. El retorno, claro. Facundo, una consulta en cuanto a la entrega de mercadería, bolsones, ¿cómo se viene desarrollando? La entrega de bolsones se suspendió, ¿no? Ya se hizo una entrega a principios de abril, la última entrega que se hizo de bolsones, y en realidad se suspendió la entrega del bolsón. No se suspendió el programa alimentario, que continúa y se le entrega a los titulares del programa, aquellos que recibían el bolsón, a los titulares, se les entrega, se les deposita, se les pedita una suma fija en sus cuentas, ¿sí? La última acreditación fue en julio, es cada dos meses aproximadamente, así que la próxima tiene que ser entrando el mes que viene, hasta que se restablezca un cronograma habitual del programa como venía siendo, ¿no? Esas noticias se van dando casi día a día. La realidad es que el último pago, la última acreditación fue en feo a dos fines de julio, pero es una suma fija que se le acredita directamente a los afiliados y afiliadas titulares del programa. Obviamente evitar lo que significaba juntarse en un lugar, entregar un bolsón, tocar mercadería, que se junten muchos en un mismo horario, en un lugar cerrado, todo eso se pensó para prácticamente para todo lo que se piensa en este momento, que es cuidar la salud de todos, ¿no? Un poco esa es la dinámica. A elegir qué alimentos comprar. Y eso es fundamental, porque no solo se cuida la salud por no juntarse en un lugar con mucha gente un día, sino que también mejora la salud porque puede elegir un poco más cómo complementar su dieta, sabiendo que obviamente es un complemento, no es el centro de su dieta, sino que es un complemento que quizá, mediante el mecanismo de la entrega del bolsón, obviamente por los tiempos, por la logística que implicaba, por ahí el afiliado o la afiliada no podía tener fruta en el bolsón, porque obviamente por la lógica es algo que se debe consumir más inmediatamente. Así que bueno, también mejora un poco la dieta y la calidad de vida, sí. Y Facundo, en cuanto a los medicamentos, ¿cómo se viene trabajando? Bueno, eso yo creo que es uno de los grandes avances de la gestión, de la actual gestión. Por un lado, al principio de la gestión se implementó un Bademecum con 170 medicamentos, 3.000 presentaciones de medicamentos gratuitos, dando un gran paso en lo que es la canasta de medicamentos de los afiliados y afiliadas. Y por otro lado, se hicieron posteriormente a ese Bademecum, que para mí fue el gran paso de la gestión, se hicieron otros avances. El hecho de que van automáticamente los medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos, no hay algunas excepciones que tienen que darse por los días habituales, anteriores a la pandemia, pero la gran mayoría se renueva automáticamente, lo mismo que la gran mayoría de las insulinas, las tiras reactivas que los afiliados consumen, se renuevan automáticamente. Es decir, se evita un circuito de trámites y de ir al médico, al especialista, de ir a la agencia de PAMI a terminar el trámite. Eso se limitó a que se renueva automáticamente. Y otro gran paso es la receta electrónica, donde el afiliado o la afiliada ya ni siquiera tiene que ir a buscar un papel para después llevarlo a la farmacia, sino que el médico o la médica de cabecera realiza la receta e instantáneamente ese afiliado va a cualquier farmacia, a la que le quede más cerca de la casa, a la que esté habituada a ir, a la que le suba y ofrecida el medicamento. Entonces, se hicieron un montón de pasos que no solamente cubrían a las personas de esta época, sino que tienen que facilitar la vida a posterior, ¿no? Son cosas que yo creo que van a quedar más allá de una pandemia y una cuarentena. Esos son como grandes, parece, grandes cosas, grandes pasos que se hicieron desde la gestión de PAMI y que tienden a facilitarle la vida a las personas que tratamos, ¿no? Para mejorar un poco la calidad de vida de la gente. El último de estos pasos, por ahora, en este camino, fue congelar el precio de los medicamentos hasta el 31 de octubre, que, bueno, es un paso de PAMI, porque muchos medicamentos son con descuento y, bueno, que se congela el precio en un acuerdo con laboratorios de producción nacional y también importados, que se congela el precio de esos medicamentos, también acompaña no solo al aumento de los haberes para los jubilados que se anunció ahora, sino que también se incrementa al haber, por así decirlo, por reducir o por frenar un poco el aumento de los medicamentos que tiende a acompañar la inflación o a veces a hacer un poco más, ¿no? Bueno, interesante la información que nos trae Facundo hoy, digo, este programa está dirigido mucho a los adultos mayores, así que me parece súper interesante, por eso también queríamos tener la entrevista contigo, Facundo, pero bueno, la televisión tiene sus tiempos, así que nada, más que nada, agradecerte por esta información que nos has brindado, no sé si te queda alguna cosita para compartirle a los adultos mayores de Marcos Paz. Si me permitís agregar dos cositas, es lo que me parece importante, en cuanto al interior de la dinámica de trabajo de la oficina, todo el personal de PAMI a nivel central, a nivel de las agencias locales, hicimos y transcurrimos una capacitación del personal y de los funcionarios en cuanto a la ley Micaela, ¿no? En la perspectiva de género con mirada gerontológica, eso me parece que tiende a mejorar la calidad de atención, que es lo que nuestros afiliados y afiliadas se merecen, ¿no? Un trato digno, y en eso estamos. Así que eso es un punto, y el otro punto que también invito a todas las personas a visitar, que yo creo que acá también se promociona mucho, son los talleres, actividades y demás, que además de los canales para sacar turno, está la página de Comunidad PAMI, que si la pueden promocionar, visitar, compartir, la verdad que tiene un montón de talleres, actividades, entrevistas, que están muy buenas como para estos tiempos de cuarentena, donde quedarse en casa es lo importante, es una linda página para churmear y hacer actividades. Es verdad, es verdad. De hecho, te invitamos a cerrar esta nota. Vamos, empezamos a pasar videitos de PAMI, justamente. Estamos muy conectados con ese, conectados, con más conectados que lo encontramos en YouTube, y nos ha parecido sumamente explicativo para los adultos mayores y las adultas mayores, y nos parece que... Así que en el día de hoy te vamos a invitar a ver la utilización de WhatsApp, en este caso es el segundo capítulo ya que vamos a pasar. El segundo capítulo que vamos a pasar. Y con esto, agradecerte, Pacundo, por esta nota. Esperamos pronto volver a tener una entrevista contigo. Muchas gracias. Y muchas más novedades. Cómo no. Gracias a ustedes, chicos. A ustedes. Gracias. Bienvenidos a la segunda clase del taller Más Conectados de Comunidad PAMI. Hoy le voy a ayudar a mi tía, y espero que a vos también, a enviar fotos por WhatsApp. Vas a ver que es muy sencillo, de modo que será una clase sumamente rápida. Lo que se dice un flash. Hola tía, ¿qué estás haciendo? ¿Una torta? Oh, con el hambre que tengo. Bueno, mandame una foto, aunque sea. ¿Una foto? ¿Qué? ¿Cómo que no sabes mandar fotos? Bueno, te explico de una. Ya mismo. Pon el teléfono en altavoz. Así me escuchás mientras ves la pantalla. Abrí WhatsApp. Bien. Búscame entre los contactos. Bien ahí. Ahora, ¿ves que abajo hay un símbolo de una camarita de fotos? Tocalo. Ahí se abrió la cámara. Bueno, ¿te ves a vos misma? Sí. Sí, ¿te ves? Porque se te abrió la cámara frontal. Sí. No, no estás hecho un desastre. Deja de exagerar. Seguro que estás re linda. Para sacarle fotos a la torta, tenés que usar la otra camarita. Tu teléfono tiene dos. Una adelante y otra atrás. Y para sacarle fotos a lo que tenés enfrente, tenés que tocar el simbolito de las dos flechas que arman como un círculo. ¿Lo ves? ¡Perfecto! Ahora, apuntale a la torta. Eso. El rayito ese que ves a la izquierda es el flash. Tocándolo, lo prendes o lo apagas. Y el botón más grande, el de en medio, es para sacar la foto. Apretás ahí. Pero apretá y sacá el dedo. Porque si lo dejas un rato más, empieza a grabar video. Bien. Bien. Ahora, toca la flecha que está dentro del círculo verde y me enviás la foto. Bien ahí, tía. Ahora, qué lástima que todavía no se puede enviar una torta de verdad por WhatsApp. Una cosita más, una cosita más. ¿Qué pasa si me querés mandar una foto que ya tenés en tu teléfono? Es fácil. En la conversación, vas al clip y luego tocas galería. Después, elegís la ubicación de la foto. Si no la sabés, lo más fácil es elegir todos los archivos. Ahí, elegís la foto, le das al botón verde y listo. Ay, esta clase me dio hambre. Espero que te haya sido útil y que si sabes de alguien a quien le pueda servir, se la compartas. En la próxima clase, vamos a hablar sobre cómo hacer una videollamada por WhatsApp. Cuídate, conectate, comparte. Bienvenidos otra vez a mi consultorio astrológico. Muchas gracias a Rita y a Roberto, que me han invitado a compartir mis saberes con ustedes. Bueno, esta vez comenzaremos, como siempre, con Aries. Aries, no está bueno, no es buena decisión que subas a la terraza a tomar sol porque las palomas siguen cagando durante esta cuarentena. No se han tomado el receso y hay más menos blancos donde caer su caquita. Seguimos ahora con Tauro, 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 Tauro. Tauro, la curva de tu vida está cambiando. Ahora va de la heladera a la cama. Seguimos con Géminis. Géminis, solo, solito, te estás encontrando en la cuarentena y no es por menos. Lo sabes, si yo te lo tenemos que decir, la gente no te banca. No sé cómo decírtelo, pero tenés cuidado cómo usas el WhatsApp. Tenés cuidado. Ahora, cáncer. Cáncer. Tenés control de tu ansiedad y no compres por comprar en el súper. El supermercado de tu barrio va a poner una foto tuya con un cartel que diga se llevó todo cuando comience el desabastecimiento. Así que, atenti, atenti, atenti. Y ahora vamos con Leo. Leo. Deja de comprar comida sana. Nadie te lo cree. Sabemos que se te echa a perder en la heladera la verdurita agroecológica. Virgo. 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 Lamentamos decirte que todas esas personas que estás dando por muertas no lo están. Te bloquearon el WhatsApp. Deja de hartar a la gente. Y ahora, Libra. 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 Sal afuera de tu casa. La gente está juntando firmas para que las autoridades ingresen y vean si te llevan el cadáver. Aunque sea, sal a la hora de aplaudir. Así los dejas tranquilos. Escorpio. Está siendo un éxito. Está siendo un éxito en Tik Tok, Escorpio. Pero no da que no saludes a tus vecines por la calle. No te la creas. Sagitario. ¿Qué me dicen los astros de ti, Sagitario? Sagitario. Se te fue la mano en el Instagram apretando un corazoncito a tú cuando mirabas el Instagram de tu ex. Así no va. Así no va, Sagitario. Rápide. Fuiste cuando sacaste ese corazoncito. Pero sabemos que la estás pifiando. La estás pifiando. ¿Por qué no? Mejor le mandás un mensajito y, quién sabe, capaz que pasan la cuarentena un poco más. Amigable. Capricornio. Capricornio. La policía está empezando a sospechar que lo que sacás a pasear no es un perro. ¡Camúflalo, Capricornio! ¡Camúflalo! Y ahora sí, Acuario. Acuario, querido Acuario. ¿Por qué no le haces honor a tu signo y te das una duchita? Aunque sea para que no piensen que estás muerto. Pisis. Pisis. La tasa anual de niñez que han incendiado su casa accidentalmente o que se han caído por la ventana ha bajado un 63,3% desde que existen las tablets. Es mentira este dato, pero te lo tenía que compartir contigo. Muchas gracias. Esto ha sido todo el horóscopo por Raya. Seguimos con más Zara, 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 Zara. ¡Ah! Mi nombre es Ezequiel Hace, soy coordinador de la nave naranja del Parque Sanitario Tecnópolis. Soy estudiante de la carrera de Medicina. Me faltan pocas materias para recibirme ya. Llevo la convocatoria gracias a un compañero de barrio para ser parte de este proyecto que es un proyecto muy lindo y un proyecto donde se necesita esa experiencia dentro de los barrios vulnerables para poder hacer que la persona que venga aquí pase los mejores días que pueda pasar. Y poder dejar al destinatario lo mejor y que el destinatario pueda decir cuando sale de acá que pasó en un momento tan difícil como es una enfermedad, pasó un momento grato. Quiero dejar todo de mí. Eso es lo más importante. Dejar en cada situación, en cada momento y en cada persona que aparece todo, todo lo que pueda hacer yo por esa persona. Mi nombre es Nicolás Oro, soy de Virreyes. Yo estaba aislado porque una persona cercana dio positivo y a los cinco días empecé a tener síntomas. O sea, me atendieron bien, gente dispuesta todo el tiempo a ayudarme. Yo, por ejemplo, soy estudiante, en este momento estoy estudiando y me dieron una mano enorme adentro tanto psicólogos como ayudantes, operadores. Todo el mundo me dio una mano adentro y la verdad nada que ver con lo que me dijeron. Gracias. 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 Nos vemos aquí en nuestro programa después de la entrevista y como te dije, Rita, estuvo aquí nuestra astróloga Reina. Qué impresionante, Roberto. Un consejo que nos ha dado Reina. Todos muy acertados y puntuosos. No, Roberto. Es verdad, muy detallados los doce signos ahí uno por uno. Yo, por ejemplo, soy de... Creo que de Scorpio soy... Bueno, ahí me llevé un consejito, ¿eh? Me lo anoté con las dudas. Para mí, Roberto, tú estás muy bien aquí, pero yo te estuve bebiendo que ahora cuando andas por la bici dejas de saludar a la gente. Es que voy ahí prendido al TikTok. Tenía razón, tenía razón, estoy haciendo unos videitos hermosos. Roberto, y bueno, ahora seguimos con este caso que tanto nos trae curiosidad, ¿no? Es verdad, es verdad. Han llegado nuevos videos, Rita. Han llegado nuevos videos, tenemos que decirlo. Y bueno, cada vez... Y nuevas localidades. Ya no sé si es Michigan, Roberto. Ah, bueno, se ha ampliado, parece. Para mí, que está llegando desde aquí nomás, provincia, cercanas, limítrofe, con nuestra provincia de Buenos Aires. Apá, apá, ¿cuál provincia podemos nombrarla? No sé, para mí es una que empieza con C y termina con Órdoba. Mira, bueno, pero primero permíteme saludar ahí a los amigos de Córdoba que, bueno, están pasando unas tragedias fuertes con el tema de los incendios, ¿verdad? Sí, Roberto, hay un montón de campañas que están abriendo por el bosque nativo que está incendiándose en Córdoba, así que pueden donar, busquen en Facebook, busquen en Instagram, busquen, que la gente está pasando un momento bastante complicado, animales que están necesitando veterinarios. Pero esto por intereses de unos pocos para mí, Rita, déjame decirte, Rita, para mí son intereses de unos pocos. Sí, Roberto, y como seguimos con noticias, ahora vamos con estos videos que están llegando a nosotros. Ya, Roberto, ¿verdad? Que nos habían tocado un timbre. Está sucediendo ahí adentro de esa casa, Roberto. Esa es la casa que nombran. ¿La casa de Pepita será? Será, Rita. Bueno, nuevos personajes están apareciendo ahí, ¿verdad? Ya son tres, dos al menos, más los de la semana pasada, Rita. Apá, veamos qué dice usted. Sí, pibe. Sí, a vos. Tráeme otro trago, por favor. Sí, ya sé. Ya sé que tengo la cuenta muy larga. Tengo otra cosa larga también, ¿sabes? Que te crees en el canal. A ver, ráganme otro trago, yo de pueblo con la... Es una... Es medio oscuro ahí, ¿verdad? Ahí, él como que nombran... Está como que pidiendo un trago, está pidiendo más trago, Roberto. Pizza y arreglamos, no te hagas problema. Sí, y me gusta, ¿qué? Me gusta, sí, me gusta chupar. ¿Qué? Vengo acá a divertirme, a verla un rato a la Pepita, que es mi amiga. Mirá, ahí la ha acabado de volver a nombrar, Rita, ¿eh? Se escuchó, se escuchó, me parece que la... Sí, sí, la abuela nombra. Pero bueno, ya, Roberto, estamos sabiendo que la gente baila, toma, consume otras cosas, Roberto. Me parece que este lugar clandestino, algo se las trae, ¿no? Es verdad, ahí se ve un vaso, él está sosteniendo un vaso, pidiendo un trago. Más tragos, Roberto, más tragos. Sí, te prometo que es la última. Pero ya está bastante entusiasmado ese muchacho, ¿verdad? Que es la última. Sí, más entusiasmado, más cosas están sucediendo, Roberto. Inquietante esto que está sucediendo. No sé, Roberto, no sé por dónde sigue esto. Eso, bueno, veremos, a ver para la semana que viene si podemos conseguir más material y vemos para dónde va esta historia. La verdad que yo estoy intrigado. Aparecen nuevos personajes, muy distínticos, ¿no? Distínticos a los anteriores. Distínticos a los anteriores. Cosas que nosotros se nos están yendo a la mano. Hay un hilo que no estaríamos pudiendo. Si alguno de ustedes, televivientes, que están ahí atrás de la cámara y observan actitudes extrañas en adultos mayores por las noches pidiendo tragos, por favor, mándenos videos a equipo de inclusión marcospaz, mp, perdón, arroba gmail.com.ar. Por favor. Claro, claro, sí, cualquier información sobre estos casos, pero vemos que ya se está trascendiendo todo esto, ¿no? En un momento hablamos de Michigan, ahora aquí de la provincia de Córdoba. de la provincia de Córdoba. Vamos viendo qué está sucediendo. Veremos, veremos. ¿Qué nos excede, Roberto? ¿Nos excede? Es verdad, Rita. Bueno, continuamos con nuestro programa, Rita, que ya casi estamos llegando al final. Estamos llegando al final, nos quedan los últimos minutos. Y bueno, Roberto, ¿cómo estamos? Nosotros trajimos recomendaciones. Es verdad, te voy a traer una recomendación súper importante que ya empezó. A ver si tenemos la plaquita ahí, se vienen los Juegos Bonaerenses en esta vez edición virtual, Rita. Mirá, qué interesante, Roberto. Vamos a estar con los Juegos Bonaerenses. ¿Se puede inscribir hasta cuándo, Roberto? Hasta el 30 de septiembre, claro. Y por ejemplo, mira, la categoría de discapacidad, aquí tenemos las siguientes categorías, ¿verdad? Canto, fotografía digital, malambo, narración oral y pintura. Esto lo va a estar haciendo la dirección de inclusión, obviamente. Qué interesante, Roberto. Junto con articulación con el área de cultura. Qué bien, Roberto. bien. También, no solamente para discapacidad, también hay para adultos mayores. Es verdad, es verdad. Así que, todas aquellas y aquellas que quieran conectarse, ¿a qué teléfono tienen que llamar, Roberto? Pueden hacerlo al 477-7306, ahí los días martes en particular vamos a gastar, unos compañeros van a estar ahí atendiendo esta temática. Bueno, repetimos el teléfono. dirección de inclusión los días martes de 9 a 15 horas. Es verdad, o durante la semana también, cualquier información. O durante la semana también, para obtener información. Bueno, y también comentamos que los días miércoles a las 16 horas por Facebook, por el Facebook de políticas de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores, hay una clase espectacular de yoga, la pausa saludable, Roberto. Es verdad, y nuestra compañera Marita está llevando a cabo esa pausa que está teniendo mucha repercusión, parece, Rita. Es una cosa, ¿Está teniendo las clases de yoga? Roberto, lo hice los 7 pasos de la columna, me vino muy bien, no me levanto, distinta, Roberto. Qué bueno, Rita, yo tendría que empezar nada más, qué bueno, justo en ese horario se me complica a veces, pero hay para los que pueden, sobre todo los que están en su casa, se pueden quedar. Pero Roberto, no es que ese horario, si vos en ese horario no lo pudiste, como hago yo, lo miro después. Ah, bueno, esa no la sabía, Rita. Sí, Roberto, igual que nuestro programa, vos no lo ves, ahora, pero después te llega por WhatsApp, lo mirás, haces la clase, así lo estamos manejando desde la página, por eso es tan importante que entres a la página de dirección de políticas de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores, porque ahí tenés un montón de clases, charlas y videos que quedan guardados, también en Instagram, ¿está bien, Roberto? Mira tú, Rita, bueno, Rita, déjame hacerte una recomendación especial que él me pidió, mi amigo, vio. Pero por supuesto, disculpen, disculpen, pero nada, voy a recomendarle las empanadas de Gran Caruso, sí, ahí, y este, ahora aquí a poco es 29, ¿verdad? Va a haber ñoquis. ¿el fin de semana, Roberto? ¿el viernes o el sábado? Es verdad, todo esto para que tú sabes cómo las empanadas, las Gran Caruso son las mejores, las ricas fritas ahí y que quizás... ¿y dónde las consumimos? Déjame, déjame, permiso, permítame, que te voy a... Dale, Roberto, qué lindo que estás haciendo esta. Mirá. Raya debe estar feliz de lo que estás haciendo. Sí, tranquila, Raya, no pasa nada, pero te voy a pasar el teléfono ahí para que anotes tranquilita. Tranquilito también, claro, discúlpeme, Rita, estoy buscando. Pero él me pidió, ¿sabe por qué? Porque dentro de poco él también va a poner a disposición esas empanadas, las vamos a estar sorteando aquí, Rita, ¿qué te parece? Y acá vamos a estar haciendo juegos dentro. No voy a decir nada. No adelantemos, no adelantamos, nada más. Pero de aquí a poco se viene el número. Bueno, di el número, di el número, Roberto. Bien, voy con el número de las empanadas Gran Caruso, es el 11-32-97-68-40, ahí está. Repetílo una vez más. Voy, 11-32-97-68-40. Muy bien, Roberto. Un detalle, disculpe, televivientes. Bueno, guardo en el bolsillo, Roberto. No, guardo, Rita. Ahora sí, vamos a pasar al bloque espectáculos. Eso. Entonces, te trajimos una película que se llama Margarita con popote o sorbete o pajita, ¿cómo le digas, Roberto? Es verdad, es verdad. ¿Y dónde podemos ver esta película? Bueno, esta película está en internet, la pueden buscar así, o también yo la vi en Netflix. Roberto, ¿vos la viste en Netflix? Yo la empecé a ver, Rita, la verdad que está ahí atrapante, pero lo particular de esta historia, ¿verdad? Al público. Bien, lo particular, una actriz interpretando a una persona con discapacidad. Sí. Y bueno, la historia, no te la quiero, como es que se dice ahora, Pero algo, tirámosle a la gente, trata sobre esta adolescente joven que está estudiando y decide aspirar a una beca a Nueva York. Es verdad, ella vive en India y quiere irse a Nueva York, bueno, y ahí, bueno, conoce un activista, ¿verdad? Conoce un activista, se enamora, parece, se enamora, le pasan cosas. ¿Qué te parece si vemos el adelanto? Vamos a ver el adelanto que se aplica mucho mejor que nosotros. ¿No, Roberto? Claro que sí, Rita. Entonces, Raya, vamos con este adelanto para que la gente la disfrute, se entusiasme, se le agarre el gustito. ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si? I, I like this boy He me doesn't love me I 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 a la radio argentina y a la radio pública aquí de Marcos Paz también, claro. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos el jueves próximo a las 18 horas. No te olvides. Sara, sasa, sasa. Sasa, sasa. Sasa, sasa.